Hola, buenas tardes. Ya sé que ha pasado mucho tiempo, pensarán que o me he muerto o me he ido a vivir a la cochinchina. Pues no es así, no. Sencillamente estaba esperando que me llegase esta ropa de más músculo para estar más de acuerdo con lo que estoy haciendo, con YouTube, con la presentación, con mi trabajo, con la empresa y sobre todo para combinar con el techo, que es igual de amarillo que esta camiseta que me queda perfecta. Bien, aparte de ello también siempre me olvido, se los voy a decir ahora, tienen que suscribirse, tocar la campanita, etc. Todo eso se me olvida a mí porque no soy de esta generación, pero se los digo ahora. Me he apuntado todo para que no se me pase. Bien, vamos a las preguntas que tengo aquí. ¿Qué sistemas de entrenamiento recomiendas a los principiantes, intermedios y avanzados? ¿Y por qué esa diferencia si es que la hay? Muy bien, este es un tema bastante largo, pero lo voy a tratar de resumir lo mejor posible. Los sistemas de entrenamiento se usan generalmente con diferentes motivos, pero cuando hablamos de principiantes, intermedios y avanzados, más que sistemas, yo diría volumen de entrenamiento y sobre todo la ordenación, más que el sistema, porque el sistema es una planificación. Y cuando comenzamos, por ejemplo, con un principiante, la planificación se limita bastante. Tenemos que comenzar por las bases, que son todas muy parecidas. Para un principiante es conveniente usar un entrenamiento muy básico, con ejercicios básicos 2 y un ejercicio menor 1, por ejemplo. Pero sobre todo los básicos son muy importantes para construir la matriz muscular y sobre todo el volumen básico, el volumen general, el que luego vamos a trabajar con más detalle en el futuro, cuando seamos más avanzados. Pero en el principiante el volumen es muy importante porque el volumen va a darle forma al cuerpo. Y en esto quiero insistir otra vez que es imprescindible que el cuerpo se crezca completamente. O sea, volumen de cintura para arriba no vale la pena. Tiene que haber piernas y tiene que haber torso. Tiene que haber brazos, tiene que haber glúteos. No hay nada más feo que una persona sin culo. Es una de las cosas más horribles que hay. Entonces, para los principiantes, esto es lo primero que se debe tomar en cuenta. Una rutina con ejercicios básicos, con no más de 12 series por grupo muscular grande y 8 a 10 series por grupo muscular pequeño. Y en este momento el entrenador o el profesor debe elegir cuáles son los grupos favorables y cuáles son los grupos desfavorables. A los desfavorables hay que darles un tratamiento particular. Hay que insistir más en ellos y si hace falta poner un poquito más de ejercicio en esos grupos desfavorables. Y lo que es tan importante como el volumen en este caso es el descanso. El descanso para un principiante es básico. Si se trata de un principiante que es flaco, que le cuesta ganar peso, que está acelerado, que come mal o que sencillamente lo que come no lo aprovecha, entonces debe haber descanso porque por algún lado debe haber algo que atenúe esa velocidad y ese desgaste. Por otro lado, si es un principiante que tiene grasa, que tiende a estar gordo, que tiene una forma de botellón y que le cuesta bajar de peso, bueno, pues entonces lo primero es el cardio, que tiene que ser habitual, diariamente, 30 minutos y luego un entrenamiento con series un poco más largas, de 10 a 15, de 15 a 16, de 16 a 18 y en los grupos grandes de 12 a 15 en los músculos que no comprometen tanto al conjunto, por ejemplo en el trabajo de dorsal se pueden hacer series de 12 repeticiones, en el trabajo de piernas para un principiante no, tienen que ser de 10 a 8 y en el de brazos tampoco, hay que ser muy cauteloso porque los brazos son traicioneros, algunos les responden inmediatamente y a otros se les cansan, se desgastan y si comenzamos mal, el bíceps, el tríceps son músculos después muy difíciles de empujar para poner en orden con el resto del cuerpo. Para intermedios estos principios siguen corriendo pero ya uno puede imaginar series un poco más cargadas de peso, no con más repeticiones, sino más cargadas de peso y con un sistema piramidal de subida de peso y luego de bajada. Los grupos grandes mantenemos el mismo número de series pero podemos jugar con las repeticiones en los grandes ejercicios como la sentadilla no, pero en los ejercicios como las extensiones sí podemos hacer super series de extensiones. Entonces, en los femorales hay que ser cauteloso también, es igual que un bíceps, trabaja igual que un bíceps, se cansa igual que un bíceps. Ahora continúo. Bien, continuamos. Como estaba diciendo, los intermedios tienen un margen mayor para jugar con la variedad de la rutina. Pueden usar de vez en cuando una rutina de las que tanto gustan algunos de potencia para romper ese estado de confort que se tiene después de un par de meses, pueden volver a la rutina antigua luego y sobre todo pueden incluir ejercicios un poco más angulares, más detallados sobre un ángulo particular, por ejemplo la cabeza exterior del tríceps, por ejemplo para los bastos externos, en fin. Uno va enriqueciendo la rutina, va achicando un poquito la influencia de los grandes ejercicios y lo va repartiendo todo en ejercicios que le convienen más según su forma. Y los avanzados es muy parecido a el intermedio. El avanzado puede aumentar, llegado el caso en ciertos momentos de la definición o de la predefinición, el número de series o las técnicas, pero en general el avanzado y el intermedio lo que tienen es solamente una diferencia de intensidad y de sobrecarga y de demanda. Pero en cuanto a la estructura, a la redacción de la rutina puede ser perfectamente la rutina de un intermedio enriquecida con más series, con algunas negativas, con peso descendente, pero el cuerpo general de la rutina queda idéntico. La diferencia está siempre en el principiante y el intermedio, porque la construcción de un cuerpo, la construcción de un cuerpo culturista o de un cuerpo armónico armado con pesas, es una construcción lenta y el principiante debe comprender que está empezando de cero y que tiene que llegar a un nivel de muscularidad que el cuerpo por sí solo no consigue, a menos que se lo empuje en esta especie de construcción teórica también, que es la rutina. ¿Me han comprendido bien? Porque es muy importante que sepan que en la peor parte, y por eso yo entreno principiantes, es los primeros un año o dos años, donde el cuerpo se forma y donde todo parece imposible y se tarda en llegar, pero finalmente llega, depende muchísimo de la nutrición, por supuesto, con la rutina sola no basta. El entrenador siempre insiste en lo mismo, el entrenador debe estar detrás, debe ser un buen entrenador, un entrenador que te comprenda lo que tú quieres hacer, y esto es muy importante. Si tú vas a un gimnasio, esto es de cadena, y te das de frente con un profesor de educación física, lo lamento por ellos, te va a entrenar como si fueras un empleo de banca o un camarero que quiere tener el culito más duro o los hombros más redondos. Pero eso yo creo que no es lo que quiere la gente que me vea aquí o que me escucha. Si lo quieren, me parece perfecto. Vayan a esos grandes gimnasios que están fantásticamente equipados y que les van a satisfacer en este punto. Ahora, si lo que tú tienes es una ambición de cambiar tu cuerpo, de tener un físico diferente, de resaltar tu muscularidad, tienes que acostumbrarte a comenzar desde los iniciados, desde los principiantes, y darte un tiempo de mucha paciencia, y tu entrenador tiene que tener igual paciencia que tú o más para conseguir la base, la construcción. Luego, a partir de allí, todo es más sencillo, ¿no? Vienen los intermedios, los intermedios es cuando uno decide armar un cuerpo diferente al de los demás, a partir de una base ya diferente. Es como cuando uno planta los cimientos de un edificio. Si lo plantas para un edificio de 10 pisos, es un edificio del montón. Si lo plantas para una torre de 100 pisos, tienes que acabar mucho más abajo, y por lo tanto lleva más tiempo. Esta es la gran diferencia. Si lo demás, a partir del rango de intermedio en adelante, todo es más sencillo a nivel de construcción mental. A nivel de esfuerzo, para nada, y a nivel de dieta tampoco. Pero a nivel de construcción mental, digamos que es más sencilla. Y, por supuesto, es mucho más retributivo, porque uno ve resultados más rápidos. Cuando la construcción base está hecha, todo lo demás sucede. Pero primero la base, y la base lleva un tiempo. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.